Bienvenidos a la asignatura de Introducción a la Terapia Física y Rehabilitación en este periodo. Al culminar la asignatura, vamos a tener como resultado de aprendizaje que el estudiante identifica las estrategias para realizar entrevistas al paciente. Los procedimientos para realizar exámenes físico-funcionales, los instrumentos de evaluación, los exámenes auxiliares y protocolos de intervención fisioterapéutica para poder avanzar con estos conocimientos básicos en las demás asignaturas como perrequisitos. ¿Qué es la asignatura? Todo lo correspondiente a la fisioterapia en afecciones quirúrgicas y en la cuarta y última unidad vamos a desarrollar lo que es la fisioterapia en afecciones médicas. El sistema de evaluación con respecto a esta asignatura es similar a todas las demás asignaturas, en la cual nosotros tenemos cuatro evaluaciones principales. En la primera semana vamos a desarrollar el examen de evaluación diagnóstica o de entrada, el cual nos va a servir como prerequisito para el desarrollo de toda la asignatura. El primer consolidado que vamos a obtener se va a obtener desde la primera y séptima semana de acuerdo a los instrumentos que les vamos a mencionar y esto corresponde al 20% del peso total de la nota final. En la octava semana se va a desarrollar la evaluación parcial también que corresponde con un peso de 20% de toda la nota final. Desde la semana novena hasta la decimoquinta se van a desarrollar ciertas actividades para culminar con el segundo consolidado, el cual también representa el 20% de la nota final. Y en la decimosexta semana se va a desarrollar la evaluación final que consta todo lo que se ha desarrollado en la asignatura y tiene un peso del 40%. Todos, sumando todos los procesos de evaluación nos van a dar un 100%. Antes de culminar yo quería mencionarles o decirles que se pongan a pensar con esta pregunta, la cual nos va a servir como inicio del desarrollo de la asignatura. ¿Cuáles son los escenarios que tiene la fisioterapia para mejorar la salud pública en la actualidad?